Hola, me están haciendo esta pregunta que me parece bastante interesante, me dicen Hola, buenas tardes, una pregunta ¿Qué se le recomienda a los gatos cuando están estreñidos? Bueno, pues gracias por tu pregunta Quiero que vaya por delante, si tu gato está estreñido y ves que no va al arenero por favor, llévalo al veterinario Algunos gatos que van mucho al arenero y que piensa la gente que están estreñidos lo que tienen son problemas con la orina porque parece que están como apretando en el arenero pero no es porque no puedan hacer caca, sino porque no pueden hacer pipí Entonces, en cualquier caso, esta respuesta no sustituye tu visita al veterinario El problema del estreñimiento en los gatos también se suele producir con bastante frecuencia y es porque nuestros compañeros felinos, por ejemplo, beben muy poquita cantidad de agua aprovechan mucho, mucho, mucho el agua que consumen con su alimento y eso hace que las cacas suelan ser duras y por lo tanto se tienda a ese estreñimiento Por este motivo es por el cual siempre recomendamos una cantidad adecuada de fibra Si hay algún gato que es estreñido por naturaleza, se le puede dar un suplemento de malta siempre que tenga una adecuada cantidad de fibra o también le podemos tener en casa macetas de estas de pasto para gatos para que así él pueda tener acceso a una cantidad extra de fibra En cualquier caso, si es un problema que se repite con bastante frecuencia tienes que estar muy pendiente porque si se estreñen mucho y se acumulan mucho las cacas en alguna zona de su cuerpo, como puede ser el colon se puede llegar a producir una distensión del colon, que se conoce como megacolon y que este problema se cronifique con el paso del tiempo Por eso es por lo que no podemos dejar que pase mucho entre que vemos que nuestro gato no hace cacas o le cuesta y que lo llevemos al veterinario ¡Gracias! ¡Gracias!